Mi nombre es Olga Lucía Grisales, soy docente de la Facultad de Mercadeo y tengo el placer de agradecerle al CRAI todos sus aportes frente a la capacitación que nos ha dado no solo a los estudiantes y a nosotros los docentes, apoyos frente a la construcción de los sílabos de una forma más coherente y consecuente. Pero lo más rescatable realmente es cómo se ha preocupado por cumplir esos sueños académicos de cada uno de los estudiantes, en donde realmente les facilitamos la forma para adquirir los libros, los textos, las capacitaciones de las bases de datos con los proveedores directos. Eso realmente genera un plus que le permite al estudiante desarrollar todas sus habilidades en la medida en que él lo desee, en que él lo busque. Y realmente también tienen información, las campañas de difusión, las invitaciones a unas convocatorias, a saber utilizar la búsqueda de los libros, la misma página, cómo las bases electrónicas le permiten realmente encontrar sus textos, si no está aquí, está en otra biblioteca, pero lo vas a tener. Entonces realmente resalto la labor y agradezco totalmente el apoyo que nos han dado. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Briseño, soy estudiante de Ingeniería Civil de último semestre. Me gustaron mucho las capacitaciones que nos brindó el Crayusta por medio de la clase opción de grado 1, ya que en este espacio nos pudieron enseñar, guiar y capacitar sobre los diferentes tipos de normas APA que se tienen que utilizar a la hora de entregar un documento final, cómo se utiliza toda la parte de Turnitin que la universidad nos brinda, las cinco entregas en cada semestre, todos los medios electrónicos que la universidad nos da para poder realizar una buena tesis, para poder tener herramienta bibliográfica y poder referenciarla. Así que muchas gracias, me gustó mucho. La percepción que tengo acerca de las capacitaciones de Crayusta es que es un escenario sumamente importante para el estudiante, porque allí podrá tener un espacio en el cual podrá aprender, estudiar y asimilar todas las herramientas que ofrece la universidad en materia investigativa. También es preciso decir que la labor de Crayusta con sus capacitaciones es plausible, porque acompaña al estudiante a que profundice en los temas investigativos que más le interesan. Muy buenas noches, mi nombre es Nicolás Espitia, estoy en décimo semestre y con respecto a las charlas del Crayusta, pues me parecieron muy interesantes, ya que amplían todo nuestro conocimiento acerca de la base de datos que tiene la universidad. Y en mi opinión, pues me pareció muy interesante la charla acerca de las normas APA, ya que fortaleció esas pequeñas debilidades que tenía. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es María Camila Evia, estudiante de Ingeniería hace mi décimo semestre. Bueno, yo considero que las capacitaciones que nos ofrece Cray son demasiado importantes y no solo importantes, sino muy útiles, dado que pienso que en muchas ocasiones uno se coloque como de usar ese tipo de plataformas o de buscar en ese tipo de plataformas por el hecho de no saber, y lo digo por experiencia, porque de pronto a lo largo de la carrera no la utilicé como debía hacerlo porque no sabía. Entonces, pues, como digo, son muy importantes y útiles por eso. También, como el ejemplo que nos dieron de la capacitación de las referencias, de pronto uno a veces cree que está haciendo bien las cosas, pero hasta que las está haciendo y surgen las preguntas es cuando uno se da cuenta que no. Y pues estas capacitaciones nos sirven muchísimo para ayudarnos a corregir lo que estamos haciendo mal y pues también las cosas que no sabemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!